¡Ay, Dios mío! Mirad qué chandita más guapo me ha llegado de 91football.com Si es que esto es impresionante del Celtic de Glasgow, amigo, del Celtic de Glasgow ¿Y por qué estoy tan mal? Me voy a poner a enseñar lo mejor, ¿no? Mirad, queridos amigos, qué guapo está este chanda Qué, qué, pero esto es impresionante, 91football.com Con aquí su logo de la espalda, guapísimo, del Celtic de Glasgow, la parte de arriba Pero también tenéis, por supuesto, que os mandan la parte de abajo La parte de los pantalones, la de las piernecitas guapas Mira qué chulo está, con su escudo, su bordado, todo guapísimo, ¿eh? 91football.com, ya sabéis que podéis pedir changas también de equipos de fútbol Y si ponéis el código TELE, tenéis un 8% de descuento Con el código TELE, un 8% de descuento Ya estáis tardando en pedir 91football.com Y ahí en la pestaña de abajo, donde yo hago el vídeo Abajo en los comentarios, os dejo perfectamente Todas las ofertas que tenéis ahora mismo en 91football.com Si ponéis el código TELE, y aparte, camisas gratis Según los pedidos, envío gratis, de todo Así que ya estáis tardando en ir a 91football.com Pedir si queréis un chándal, que ahora hace un poquito de calor Pero podéis pedir también las equipaciones del año que viene, de este próximo año 91football.com Ya estáis tardando, vamos chaval, vamos Y queridos amigos, una vez dicho todo esto Muy buenas y bienvenidos al canal TELEMIERDA Hoy la verdad, sinceramente No tenía pensado hacer vídeo, pero En un momento dado, esta frase la dicen mucho los youtubers Hoy no tenía pensado hacer vídeo Y al final lo hago Sí, porque uno se pone por aquí a escribir Y digo, hostia, el chiringuito Ayer, ¿de qué hablaron? De nada, ¿no? De un mojón todo Ah no, José Álvarez dando 58.523 exclusivas De posibles fichajes del FC Barcelona Me voy a hacer un lío Pero no, eso ahora no me interesa Sino que lo que voy a hablar es de que El Lobo Carrasco Sí, sí, Lobus Carrascus No voy a hacerlo de así otra vez Porque si no, ya sabéis lo que pasa Lobus Carrascus Coge y se pone a hacer de modelo Sí, estáis escuchando perfectamente Por vuestras orejitas, queridos amigos El Lobo Carrasco Estaba intentando comentar Junto con el resto de contertulios Unas imágenes de Camavinga Que ha hecho una especie de modelo Pero ustedes saben Camavinga es más vale que se dedique al fútbol Porque de modelo Y el Lobo Carrasco dice Eh, ¿qué estoy hablando, cojones? Que hay que dejarse de tonterías Aquí el que sabe de fútbol Y el que sabe exactamente De llevarte el balón al corno Y perder tiempo Y el que sabe de desfilar Soy yo Efectivamente El Lobo Carrasco No solo es muy buen futbolista Al mejor se comparó a Henry Henry, ¿no? Henry, 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 ¿no? Henry, Henry, Henry Henry No, que dice que él está a la altura de Messi De Maradona, ¿no? Todo eso, ¿no? Sino que aparte también es modelo Está aquí La próxima Naomi Campbell El Lobo Campbell El que tenemos aquí O Naomi Carrasco Esto es impresionante ¿Queréis verlo como el tío desfila en el chiringuito? Vamos, aunque veo que cortar algunos extractos de vídeo No cortar, sino quitar el audio Porque te meten la canción Efe de Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ya sabéis La que siempre ponen ahí Cada vez que alguien hace algo de modelo Algo de moda, ¿no? Bueno, pues la tengo que quitar Porque si no me hace el youtuber ¡Pum! ¡Sascaso y copyright! Porque se anda sobre una línea O sea, una modela y un modelo ¿Modelas, eh? Sí Andan sobre una línea Imaginaria siempre Juega un poquito mejor al fútbol, eh ¿Sabrías hacerlo? No, hay esta línea, por ejemplo Imagínate que no está pintada Por favor Tú tienes que A ver Muy bien Tú tienes que andar así Pues repite, repite A ver, ¿qué quieres que me pabonee? Sí, por favor ¡Claro! Sí, lobo, dámelo ¡Claro! ¡Claro, dale, dale! ¡Claro, dale, dale! ¡Claro, dale, dale! ¡Claro, dale, dale! ¡Claro, dale, dale, dale! Venga Si alguien tiene cuerpo de modelo, ¿qué eres tú? No, no, por favor Por la altura, por la percha Pero no me refiero luego con este cuerpo Que tengo el cuerpo Oye, perdona, ¿tú tienes juego para esto? Pero tú eres un amante de la moda, además ¿Cómo? Sí, un amante de la moda, sí Uno de los más elegantes Silencio, silencio Llevas una bocita bonita Silencio Música, por favor Uno, dos, ya sí ¡Claro, lobo, lobo! ¡Claro, pero eso sí! Ya están ¡Qué bien lo hace el lobo carrasco, queridos amigos! Este tío no tiene parangón Este tío no tiene nadie Que le llegan a suela de los zapatos Es que el tío igual te va a un córner Como digo Que igual te marca un golazo Que igual te marca otro golazo Tipo en Riz Que igual te pone a desfilar por ahí Como si el tío tuviera una calidad Que lo flipan colores Así que Oh, yo ya ¿Qué más comentario voy a hacer, amigos? Tomadme esto a ironía A cachondeo como siempre Pues claro Hay que tomarse las cosas un poquito Con cachondeito A ironía Y no siempre críticas, críticas, críticas Dejarse ya de tantas críticas De tanto salseo De tantas peleas El lobo carrasco Ayer o antes de ayer Ya viste que perdió los papeles Después de perder los papeles El tío dice Ahora los voy a recoger otra vez ¿Y qué hago? Pues desfilar como un modelo profesional Chavales ¿Qué creéis? ¿Qué os creéis? Así que nada Si queréis Podéis comentar también este vídeo Ahí en los comentarios En el cajoncito que hay Que es muy sencillo Yo os leo, por supuesto No puedo contestarlo a todos Pero yo os leo siempre a todos Y bueno Y de vez en cuando Elimino a alguien que se mete conmigo Lo bloqueo Lo que sea Lo típico de YouTube Además podéis también Darle un like al vídeo Y suscribiros al canal Que es totalmente todo gratuito Podéis suscribir Darle like Todo totalmente gratuito Y nada Yo os emplazo al siguiente vídeo Muchísimas gracias Un saludo Chao